Bienvenidos nuevamente a Riders Protection, yo soy Jorge Martínez lleno de noticias nuevas y buenas para este 2019. Vamos a tener una cantidad de cosas importantes para ustedes, empezando porque hemos ampliado nuestra gama de cascos y ahora contamos con una cantidad de marcas muy buenas que nos permitirán que te ajustes a tu tipo de cabeza o a tu tipo de presupuesto o a tu gusto o a cualquiera de los formatos. Contamos con Nex, Nolan, HJC, AGB y estamos prestos a tener y presentarles algo más. Pero también tenemos nuevos sistemas de crédito, tenemos sistema de crédito de Codensa para las personas en Bogotá, usan una tarjeta bastante útil y bastante servicial para la gente de la capital. También tenemos el crédito de SMIU, un crédito que con tu cédula y en tres minutos te estamos aprobando un cupo de crédito para que puedas pagar tus cascos de la mejor manera. Y una de las mejores y grandes noticias también es nuestra nueva plataforma de PayU, en donde en nuestra página de internet www.riderscolombia.com puedes comprar cualquiera de los cascos y encontrar una cantidad infinita de formas de pago. Así que se acabaron los problemas para encontrar el casco que querías. Si querías un casco de lo mejor, acuérdate que la mejor protección te la entregamos nosotros. Busca la mejor manera, encontrarnos cómo hacer tus pagos en la plataforma de pagos de PayU en nuestra página o cómo utilizar cualquiera de los créditos de SMIU, tarjetas de crédito, tarjetas de Codensa y acceder a todo el nuevo catálogo que tenemos para ustedes en 2019. Así que muy atentos a nuestras redes sociales, muy atentos a Facebook Riders Colombia, a Instagram, donde les estaremos presentando todos nuestros nuevos productos y haciendo énfasis totalmente en la nueva plataforma de pagos de PayU en nuestra página, así como los sistemas de crédito. ¡Los esperamos!